11 y 14 minutos de la mañana, señores, totalmente en vivo, regresamos con mucho más de esta tramoya, prepárense, porque Harry ya está en nuestra silla farandulera, listo para contarnos todo sobre su renuncia. Harry, esa silla es toda tuya. Me encanta estar en esta silla, además con todos ustedes, colegas periodistas, a los que conozco desde hace muchísimo tiempo, quiero tomarme, Kerli, un breve momento para agradecer a todas las personas que se manifestaron a través de las redes sociales, yo subí un comunicado ayer a la una de la tarde, justamente porque quería que ya se hubieran acabado todos los programas que son en vivo y no recibir ninguna llamada en ese momento, y así fue, yo siento que con el comunicado por el día de ayer ya fue suficiente, pero de verdad que gratamente sorprendido, leí todos los mensajes, respondí todos los mensajes, y sobre todo me encanta que la gente se haya tomado ese minuto de su tiempo para escribirte algo, para desearte éxitos, mira, recibí mensajes de estilistas, de diseñadores, de mises, ex-mises, mises que lo serán próximamente, y de verdad que eso me llena pues de muchísimo orgullo, de muchísima alegría. Una gran satisfacción, ¿no? Para ti. Inolvidable, puede parecer una frase trillada que aprendí en mis Venezuela, pero es verdad, estar con Osmel cuando mi universo gana Venezuela, o cuando mi mundo lo gana Venezuela, es de verdad muy emocionante, además que no solamente Osmel y yo, sino hay un tren de gente grandísimo, inclusive el apoyo del canal cuenta bastante, que se pone de manifiesto para que una Miss, una venezolana, se gane un título internacional. Y de verdad que esas experiencias nunca se olvidan, conocí gente increíble, celebré cumpleaños con Osmel, él celebró los míos, conocí a sus amigos, él conoció a los míos, de verdad que sumamente agradecido de una experiencia, y te confieso algo, que estaba hablando con Rosela, una de las productoras antes de empezar el programa. Ayer, por supuesto, muchas personas me llamaron de otros canales, de emisoras de radio, y yo les dije, mira, de verdad que no voy a hablar todavía, pero en la noche, como a las 7, recibí la llamada de Mari Leila, y yo dije, mira, si Portadas me está llamando, a Portadas yo voy a ir, porque este canal me recibió y me abrió las puertas cuando yo era pasante, yo estaba en la base de la pirámide de los trabajadores, después de eso fui asistente de producción, trabajé con Rock Díaz, trabajé con muchísima gente que todavía está en el canal, con quien mantengo excelentes relaciones, y me vieron crecer y yo los vi a crecer a ellos. Yo me acuerdo de ti, yo estaba en Ajito, en Sálvese Quién Pueda, aquellos tiempos. Y fíjate algo, yo trabajaba en Benevisión cuando Portadas sacó su primer programa al aire, y es un programa tan noble que yo vi esa primera edición, que yo dije, mira, si me están llamando, yo con todo el gusto vengo para acá, los otros programas los haremos después, o quizás no los haremos, depende del mood. Pero se te aplaude, porque además lo estás diciendo con sentimiento, con vida, de verdad lo siento. Oye, un lustro, y acabas de dar como un balance de lo que fue tu experiencia con Osmel, pero ¿por qué esta decisión ahora? Porque de verdad que te habías consolidado como, bueno, alguien muy importante dentro de la organización Miss Venezuela. ¿Por qué quieres dedicarte a la animación, a otros proyectos? Mira, yo siento que todas las piezas que engrana la organización Miss Venezuela son importantes y son fundamentales, porque es un gran trabajo en equipo. Al igual que puedo ser importante yo, es importante el señor motorizado que nos hace los mandados, la secretaria y todas las personas que de alguna u otra forma colaboran con la organización. Sin embargo, yo siento que era necesario para mí cerrar un ciclo. Yo considero que aprendí muchísimo, aprendí lo que tenía que aprender, y de verdad que yo tengo otras inquietudes, tengo otras maneras de manifestar intereses, y de verdad que no quería caer en como desmejorar o no cumplir exactamente con el trabajo de la organización. Yo me veía a veces, me las veía negras, y le decía, mira, Osmel, me tengo que ir porque tengo una entrevista, o mira, Osmel, tengo que salir porque tengo que hacer tal cosa. Y verdaderamente no es justo para una persona que tiene tantas responsabilidades y tantos trabajos el no tener a una persona verdaderamente 24-7 como él la necesita. Entonces siento que fue sincerar la situación conmigo y además sincerarla con él y con esta organización a la que tanto respeto y tanto aplaudo. En cuanto al trabajo en la animación, yo soy comunicador social. Aquí en Benevisión, el señor Hugo Carregal fue el primero que me ofreció un micrófono y una cámara para entrevistar a un artista que llegaba casualmente a UMI, Venezuela, que fue Alexandre Pires. Experiencia que por supuesto me recuerdo porque estaba nerviosísimo. Pero esa fue la primera entrevista que yo hice. Y de verdad que el medio me enamoró y me apasionó hasta hacer el año pasado la séptima temporada Más Allá de la Belleza y culminar con grandes historias que de verdad lo disfruté muchísimo. Entonces verdaderamente yo quiero que mi camino vaya por allá. Y yo siento que también, además de ser honesto con la organización, con Osmel y con toda la gente que me ha ayudado, tengo que ser honesto conmigo misma. Así es. Porque eso será algo que se retribuya y la vida será honesta conmigo. Entonces eso es a lo que yo me quiero dedicar, eso es a lo que yo quiero hacer y necesito tiempo para eso. Y no hubo ningún tipo de diferencias con Osmel. Porque recuerdo que hace un par de años cuando el Real y todo por la corona, que además se le hizo bastante seguimiento de lo que sucedía en las entrañas de ese monstruico que es la organización Miss Venezuela, hubo algunas diferencias, algunas situaciones tensas entre ustedes. Eso no tuvo nada que ver, no se repitieron episodios parecidos. Bueno, fíjate, tú estás hablando de un episodio que fue hace aproximadamente dos años. Si eso hubiera sido realmente tan trascendental, en ese momento yo hubiera salido. Pero la convivencia produce roces también. No solamente eso, sino que en el trabajo de armar ese concurso hay mucha presión, hay muchos deadlines de tiempo, hay muchas personas involucradas y por supuesto todo el mundo tiene roces con personas en su trabajo, pero no era una cosa que trascendiera, no era para nada algo que fomentara una renuncia. Esto es algo que yo ya había pensado y obedece a motivos netamente personales por lo que les expliqué, yo me quiero dedicar a otra cosa. Inclusive, mira, si necesitan algún apoyo en algunas cosas, yo estoy enteramente a la disposición para darlo, pero ya no sentado todo ese horario en la Quinta Miss Venezuela. Harry, tú sabes que en este medio, así como hay gente que te alaba por las redes sociales, también hay muchos críticos de lo que hacemos frente a una pantalla. Yo te quería preguntar, ¿habrá gente que dirá que te vas ahora cuando el Miss Venezuela no tiene la bonanza económica que tuvo hace años? Fíjate, yo me voy ahora y te voy a explicar por qué. Uno de los compromisos más importantes que Osmel tiene al año, además de los concursos que se hacen acá, es Nuestra Belleza Latina, donde él pasa la mayor parte del tiempo en un avión, viajando entre Caracas y Miami. Y yo sentí que ese no era el momento apropiado, porque yo quería que él estuviera tranquilo haciendo su programa y enfocándose en lo que tenía que hacer. Entonces no era el momento para abandonar la Quinta. Una vez culminada la temporada de Nuestra Belleza Latina, bueno, ya arrancan los programas, pero bueno, yo también tengo que obedecer a mi momento. Y te digo algo, a pesar de lo que pueda pensar el público, en la Quinta Miss Venezuela siempre hay trabajo, siempre hay casting, siempre hay una que se está preparando para un concurso internacional, siempre hay algo que hacer. Entonces, yo creo que el momento adecuado tiene que buscarlo uno. Sin embargo, yo sí quise y muy conscientemente esperar que terminara su trabajo en Nuestra Belleza para que él verdaderamente se enfocara ya en lo que es estar en Venezuela. Jari, quisiera saber, estás planteando toda esta situación, pero quiero saber cómo queda la responsabilidad. Perdón, es una pregunta que se quedó en el aire. No tiene absolutamente nada que ver con bonanza. O sea, nosotros tratamos de hacer un trabajo digno, un concurso maravilloso y espectacular. La noche más linda del año, con 600 millones de dólares o con el presupuesto que se nos dé. Ok, está claro eso. Pero quiero saber cómo queda tu participación en los eventos que ya arrancó la temporada de la belleza. A ti te han anunciado como presentador de Más Allá de la Belleza, vas a estar supuestamente en el kick-off. ¿Cómo va a estar tu participación ahí? Y lo otro es, ¿qué te dijo Mel? Porque de acuerdo a lo que salió en la prensa, pues la conversación fue ayer. Creo que tú le comentabas a la Universal que fue algo frío. Quisiera que nos cuentes un poco cómo fue eso. En relación a los programas, este sábado voy a estar presentando el primero de los castings regionales en la ciudad de Maracaibo. Tengo también ya dos fechas más para hacer los castings. Y eso, mientras el director regional de cada franquicia se mantenga, esa fecha ya está bloqueada y ese compromiso está asumido. Igualmente con el programa Más Allá de la Belleza, que fue algo que para mí el año pasado fue como de verdad un regalo. Y yo siento que es un proyecto que te sube, ¿no? Un poco de escalón y de nivel. Si ellos están de acuerdo, si los directores, los directivos de Benevisión Plus y de Cisneros Media están de acuerdo, yo más que encantado, todo el mundo lo sabe, esto no es un secreto para nadie, nadie, yo no engaño a nadie diciéndoles, no, mira, yo de día trabajo en la quinta, pero de noche trabajo en otro lado. No, yo animaba y trabajaba en la quinta simultáneamente. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente llega el momento donde tú debes inclinar la balanza hacia lo que tú verdaderamente quieres hacer. Entonces, mientras todo el mundo esté ok de mantener esos compromisos, conmigo saben que cuentan. ¿A Tamaica? Y respecto a la manera como tomó Osmel, la decisión que tú le comunicaste. No, la tomó, bueno, como la tuvo que tomar. Yo siento que ustedes lo conocen, tampoco Osmel es una persona de muchas palabras. Muy expresivo. Exacto. Me comentó, bueno, mira, te vas a ir ahorita. Y le dije, sí, Osmel, de verdad que necesito irme ahora porque justo ayer tenía una entrevista y yo le dije, yo no voy a perder la entrevista porque hoy tengamos un casting de Mr. Venezuelan. Yo debo retirarme ahora. ¿A Tamaica? Harry, desde hace una semana se viene comentando tu salida. No, eso no fue ayer que explotó. Eso viene desde hace una semana atrás según rumores que han llegado por ahí. No, vale. Lo de Viajes de Colombia ya fue hace tiempo y te digo algo, yo soy bastante guardado con mis asuntos, ¿no? Y la primera persona que tenía que enterarse de esto y lo digo como un trabajador muy responsable era Osmel. Después de que yo hablé con Osmel, inclusive le escribí un correo a las personas de mis universos, le escribí un correo a las personas de mis mundos, recibí respuestas de ellos, porque claro, yo tengo que anunciarles que ya no estoy en el puesto porque la comunicación siempre era conmigo. Entonces, claro, hay que entregar, digamos, ese testigo a otra persona. Ajá, ¿y quién es esa persona que podría sustituirte? Fíjate, ya eso no depende de mí. ¿No sabes nada de algún nombre que se esté por ahí? ¿El profesor guisteño? Yo tengo entendido... Yo tengo entendido que era una persona que ya estaba seleccionada, pero bueno, deben estar... ¿Hombre o mujer? ...en ese trámite. ¿Por qué, María, quieres el puesto? Mira, dile a Tamayka que lo averigüe. O sea, que de verdad sube que era alguien más. Porque está María Álvarez que de repente podría subir su puesto, ya que ella también está siempre con él. Pero en este caso sí muestra otra persona. Fíjate, ella está desempeñando el cargo de coordinadora general del Miss Venezuela. Yo considero que ya con eso tiene una carga bien importante. Era el trabajo que antes realizaba María Calay. Y este año, al igual que el año anterior, tenemos tres concursos. Ya no solamente el Miss Venezuela, tenemos Miss Venezuela Mundo y Mister Venezuela. Evidentemente hace falta incluir una persona que se encargue de los asuntos personales de Osmel. Claro. Harry. Ah, bueno, tú primero, preciosa. Gracias, mi amor. Harry, este, tiene muchas ganas, por supuesto, de seguir trabajando en Venezuela. ¿No has pensado la internacionalización? Mira, lo he pensado. Pero, por ejemplo, por este año, que recién está comenzando, estamos todavía en el primer cuatrimestre, tengo proyectos acá, estoy en el programa de radio que comparto con Viviana Gibelli, una sección que tiene mi nombre, que me encanta en Onda, la superestación. Sí, está súper chévere. Buenísimo. Además que lo disfruto muchísimo, porque es algo diferente. Y yo recuerdo que le dije a Viviana, Viviana, tú pudiste llamar a cualquier persona para hacer el programa contigo y me llamaste a mí, cosa que me honra muchísimo y me encanta. Estoy también, comenzó un reality show por internet en el canal de YouTube de Giselle Reyes, de la mano de On Loud Producciones, donde se maneja un poco el tema de toda la preparación, concretamente, del miscarabobo. Entonces, estoy al frente de ese proyecto también. Y hay otro concurso de modelos que tú conoces muy bien, que es el Sunville Model, que este año se va a transmitir a través de Benevisión Plus y van a ser también como unas entregas, una suerte de cápsulas, que van a rotar también mostrando la preparación en oratoria, en pasarela, el casting, el entrenamiento físico. Entonces, esos proyectos están ahora latentes, incluyendo, por supuesto, la octava temporada de María de la Belleza. Pero fíjate tú. Entonces, estoy en Venezuela. Rockner salió. ¿Será que tú vas para ese puesto? ¿Cómo? Rockner Figueroa salió de Univisión. ¿Será que tú vas para ese puesto? La verdad es que no me lo han propuesto. Yo creo que estoy planteando una buena idea. Mira, si me llamaran, si me llamaran, de verdad que, bueno, cuenta... En cuanto a moda, si podrías llegar ahí, pero el chisme no te ve. No, en chisme no tanto, pero en moda sí, tal vez, ¿no? Sí, sí. Javi, en este caso, cuando uno sale de una empresa donde ha tenido mucho cariño y tantos años de servicio, uno siempre queda como comprometido con la organización y siempre lo has dicho desde el momento que tomaste la determinación de renunciar. ¿Existe la posibilidad que seas un grato colaborador con la organización? Sea dictando talleres, sea preparando alguna de las mises. La oratoria te va muy bien. De repente, a lo mejor tú eres el próximo profesor de oratoria. Fíjate que eso no está planteado todavía, claro. Yo creo que todavía está la cosa un poco fresca, pero yo sumamente abierto y dispuesto para cualquier opción o cualquier preposición que pueda surgir. De verdad que me encantaría. Y te voy a decir algo. Uno puede renunciar a un puesto de trabajo, pero nunca te desvinculas concretamente de la gente. ¿Por qué? Fíjate que yo salí ayer de Miss Venezuela y hoy estoy en portadas. Y yo conozco este canal desde el cafetín que comparto almorzando con el chofer de Osmel hasta el piso 6 donde he almorzado con la señora Adriana Cisneros. Entonces yo conozco este canal completico. Y es algo que, por supuesto, no se puede olvidar y no se puede como erradicar, ¿no? De un plumazo. Y hay algo creo que más fuerte que todo eso, es que somos venezolanos. Así es. Y todas las noches de un día de octubre nos sentamos a ver el Miss Venezuela. Así es. Carmela. Quería volver un poquito atrás porque tú ayer en el comunicado decías que, bueno, que tú habías aprendido a apreciar la belleza femenina desde otra parte. Esa es una pregunta, ¿no? Te vas con esos conocimientos. ¿Qué le dirías tú ahorita a las muchachas que estén aspirando a ingresar a cualquiera de los castings que tiene la organización? Esa es una. Y la otra es que yo tengo entendido, así como a Tamaica, que tú luego hiciste alguna mención que, Osmel, cuando tú le dijiste la noticia, fue muy frío. ¿Por qué lo hiciste justamente ayer que había un casting de Mr. Venezuela que me contó, me contaron, que parece que la discusión fue más que fría, fue bastante fuerte? ¿No esperaste hasta hoy que de repente estaban como las aguas más tranquilas, más calmadas? La primera pregunta, recuérdame la que fue un poco larga. ¿Qué le recomiendas a las muchachas? A propósito de lo que te dice en el comunicado. Yo siento que de haber estado cinco años de la mano de un maestro y una persona que ha entregado su vida a la belleza y que se ha convertido en un gurú de ella, y no aprovechar o no aprender o no entrenar el ojo, hubiera sido un desperdicio. Exactamente. Entonces, por supuesto que me llevo esos conocimientos y estoy listo para usarlos. Porque ese aprendizaje nadie te lo quita, ¿no? Y hay que aprender a cuidarlo y a cultivarlo. Y en relación a tu pregunta, yo ayer tenía una entrevista que no iba a perder. ¿Una entrevista de trabajo? Sí. No, 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 no. Una entrevista de televisión que no la quería perder. Entonces, fíjate, ayer comenzó esta temporada de la belleza con, digamos, con el primer casting del primer evento. Y yo dije, mira, yo este año no voy a participar en ninguno de los dos eventos. Y si ayer era el primer día del primero de ellos, entonces ayer era el día de salir. Bueno, Harry, todo el éxito del mundo para ti. Vamos a refrescarnos un poquito la memoria. ¿Vas a estar en el Miss Carabobo? ¿Vas a estar dónde más? En el Mijaragua. También en el Miss Zulia, que se llama Miss Noroccidental. Y bueno, a través de un click por el canal de YouTube de Giselle Reyes. Y bueno, donde me llamen, de verdad que súper agradecido. En la radio también. En la radio y a través de la pantalla de Benevisión Plus, que de verdad que siempre me ha abierto las puertas. Además, es una empresa hermana de Benevisión y también de la organización Miss Venezuela. Así es. Y de verdad que ustedes, mis respetos, mi cariño, todos tienen mi teléfono, todos tienen mi contacto, todos me pueden llamar y escribir cuando quieran y profundamente agradecido por este micrófono. te queremos. Te queremos y siempre te lo hemos dicho. Eres súper talentoso, tienes todo para brillar y a veces hay que cerrar ciclos para poder avanzar. Y madurar es aprender a despedirse como tú lo acabas de hacer. Gracias por acompañarnos. Esta tramoya llegó a su final.